... Exhibir el talento y la sensibilidad de los jóvenes diseñadores sevillanos. Con ese objetivo se ha inaugurado hoy la segunda muestra de la moda de la provincia en el patio de la Diputación. Una cita que da comienzo al calendario de ferias que cada año organiza la Corporación Provincial en su sede de la Puerta de la Carne... ...y que ha sido inaugurada por el presidente de dicha institución. Que muestra la creatividad, muestra la sensibilidad y muestra el talento de artesanos y artesanas, fundamentalmente artesanas... ...que hay a lo largo y ancho de nuestra provincia. Por tanto, una vez más convertimos el patio de la Diputación en escaparate del potencial que tienen los pueblos... ...en este caso, como digo y repito, en el mundo de la moda. Creo que la Administración Provincial, junto con los alcaldes que han tenido a bien acompañarme en estas visitas... ...pues lo que hacemos es unir fuerzas para estar detrás de esta iniciativa y de esta creatividad que os muestran en el día de hoy. Hasta el domingo 2 de noviembre, por la carpa de la muestra desfilarán las últimas colecciones de los diseños de Loli Vera, Manolo Ruiz... ...Carmen Prieto, Marcos Zapata o Esperanza Cabas, entre otros, que mostrarán en este evento... ...las últimas tendencias de la moda que se hace en el territorio de los municipios sevillanos. Me parece muy bien porque es un escaparate para todos los diseñadores para poder presentar nuestros trabajos. Lo mío siempre es, yo empecé con trajes de flamenca y lo que más me conocen son trajes de flamenca... ...pero la verdad es que el año pasado saqué una colección de comunión... ...porque me gusta también mucho la comunión y este año me la he lanzado también con trajes de novia. La muestra, que acogerá también el próximo domingo la segunda edición del Certamen de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca... ...es de entrada gratuita y abre en jornada de tarde, hoy viernes... ...y de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde durante el fin de semana.